En un pueblo, bajo un castillo, nació un ratoncito llamado Despero. ¡Anda! ¡Qué pequeñajo! ¡Y qué orejas tiene! Bien, cuando se trata de ser ratón... Preparados. Bien, excelente. Hay una forma correcta... ...y otra incorrecta de serlo. ¿No te has asustado? Parece una espada. Es un cuchillo de trinchar. Es precioso. Pero Despero solo puede hacer las cosas... ¡Despero! ¡No lo hagas! ...a su manera. ¡Ajá! Oh, Despero. Hay tantas cosas maravillosas de las que asustarse en la vida si supieras cuánto miedo dan. En un mundo donde reina el miedo... Intenta ser valiente solo por un segundo. Esto está mal. Él es la excepción. Oh, no. ¿Eres una rata? No. ¿Un ratón? Soy un caballero. No puedes hablar con los humanos. Te encerrarán en el calabozo. Te comerán las ratas. El valiente Despero. No se asusta. No se asuste y no sale huyendo. Oh, aquí hay uno. Dibuja gatos en su cuaderno. No, gatos. No me lo imagino. Me temo que sí. Lo llama peludito. Eres un ratón muy raro. Gracias.